Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pipi Sabéis que es una buena opción preparar un alcohol de romero para calmar los dolores tanto de cabeza como de reuma, como de un montón de dolores que tenemos Es que estoy mirando porque tengo aquí al chiquitín Bueno, pues voy a preparar un alcohol de romero para calmar los dolores Ya veréis que fácil y que rápido se hace Mirad, los ingredientes que vamos a poner son evidentemente romero Yo tengo varias mazatillas de romero fresco Podéis ponerlo, si no tenéis fresco podéis comprarlo seco y podéis ponerlo también Si lo ponéis fresco lo tenéis que lavar en agua, lo ponéis debajo del grifo, lo laváis Pero debe de estar seco, o sea, secarlo bien, que no tenga humedad Cuando lo pongamos en el alcohol Mirad, yo tengo aquí dos clases, es lo mismo El alcohol sanitario de... A mi me gusta, si no tenéis de 70, podéis poner de 96 A mi me gusta este porque es más flojito y para la piel es mejor Como veis, es antiséptico para sanar Este es el que se compra en farmacia, también podéis comprarlo Como ya sabéis, lo venden en tiendas, en supermercados Pero bueno, donde ustedes lo encontré Yo voy a poner... Yo no voy a dar... Porque algunas veces me preguntáis cuánto de alcohol Cuánto de, por ejemplo, de romero Ustedes ponéis el alcohol que queráis y el romero que queráis Yo voy a poner en este tarro, que no es muy grande No es muy grande Porque ya tengo yo hecho Y voy a poner en este... En este tarro, ya veréis Voy a poner este romero Y lo llenamos de alcohol Bueno, pues como he dicho, ya lo tengo limpio Y seco Vamos a ir llenando lo que es el tarro Con la rama del romero Voy a quitarle esos troncos más gordos Y voy a ir poniendo a llenarlo Bueno, pues mirad Vamos a ir llenando Si, como he dicho, si no lo tenéis fresco Pues lo llenáis, por ejemplo La mitad de romero seco Que se utiliza para... Que venden a los supermercados Para guisar Podéis ponerlo Bueno, pues yo me voy a quedar Mientras aquí, poniendo el tarro Y ahora seguimos Bueno, pues mirad Yo más o menos he llenado esto Podéis ponerle la cantidad que ustedes queráis Ya os digo Ahora voy a ponerle el... El alcohol Yo ya en otro... En otro vídeo tengo hecho yo también El alcohol de lavanda El alcohol de lavanda Es un... Es muy bueno también Para los dolores Y es un analgésico natural Es buenísimo Para cuando os dais un golpe Piernas hinchadas En fin Es buenísimo Porque ya os digo Es analgésico natural Voy a terminar los restos que tengo De... De alcohol Que tengo varios Y llenamos Y llenamos Como veis Como veis Pues... Bien Mirad Lo he llenado Hasta... Hasta aquí Que quede cubierto Lo que es El romero Ahora Lo tapamos Y lo vamos a guardar Entre 30 y 40 días En un mueble Que no le de la luz De vez en cuando Todos los días Si os acordáis Le dais Así Mover un poquito Para que vaya soltando Todas las propiedades Del romero En el... En el alcohol Porque esto Luego Lo colaremos Y lo Lo pondremos En forma de friega Si tenia algún Tarrito Un bote De estos de spray Mucho mejor Se aplica mucho mejor El alcohol Bueno Pues... Ya lo... Lo tengo aquí Como he dicho Luego lo voy a guardar En un... En un mueble Que quede a oscura Bueno pues... El alcohol Con romero Es una buena opción Para calmar Los dolores De cabeza Para calmar Los dolores musculares Mejora La circulación sanguínea Para las varices Y artritis Bueno pues... No tiene Más que... Luego ya pues... Cuando pasen esos días Lo colamos Ya se ponen Como he dicho En un bote Y... De atomizador Y nos lo ponemos Estupendamente Y nos va a venir Muy bien Muy bien Para la circulación Para dolores Y para todo Eh... Como he dicho antes El alcohol de lavanda También lo tenéis En mi canal Y es buenísimo Lo aconsejo Si tenéis dolores Eh... O... O dais Por ejemplo Cuando... Dan tironas En las piernas Que se quedan Los músculos engarrotados Y se quedan Que es tan doloroso Es buenísimo Sirve también Para eso Bueno pues Lo vamos a dejar Y luego ya veremos Cuando se utiliza El... El alcohol Con el romero Verde Como dice la canción Eh... Luego veréis que... El alcohol Se pone verde No es lo mismo Que el alcohol Que venden Alcohol con romero Y luego es más blanco Que yo Pues no El alcohol con romero Es verde Lo dejaremos reposar Y luego ya Terminaremos Bueno pues Ya lo he tenido Treinta días Mirad El color Como os digo El color oscuro Que... Que tiene Y el olor tan rico Que tiene Del... Del romero Bueno pues Mira Yo lo pongo En... En estos botecitos Como he dicho Voy a poner esto aquí Y... Voy a ver si... Ah... Aquí Con cuidadito De... No derramarlo Voy a llenar El... El bote Ahí está Bueno pues Mira Yo Como he dicho Lo pongo En estos botecitos Y entonces Pues Lo tengo Por ejemplo Cuando lo pongo En las piernas En las rodillas O cualquier sitio Las piernas Que me duelen muchas veces Pues yo cojo Y con este Botecito Por ejemplo Hacemos así Si quiere Ahí ¿Veis? Y ya Nos damos Nuestra friega Donde nos duela Sea Donde sea En las rodillas En las piernas En los tobillos Si es para Dolor de cabeza Pues un masajito Con mucho Cuidadito Suavito En el cuello En los hombros Y en la espalda Pues nos viene Estupendamente También quería comentaros Yo se lo voy a poner Ahora Siempre hay que poner Porque Si hay niños O aunque no haya niños En las personas mayores No sabemos luego Que es lo que hay En el tarro Entonces Debemos ponerle Una etiqueta Con el nombre Que yo se lo voy a poner Ya Antes de que se me olvide Bueno Pues yo ya le he puesto Como veis La etiqueta Para saber Que es lo que Hay dentro Del tarro Igualmente Al bote De spray También se lo Podemos poner Y bueno Pues vamos a terminar Ya este vídeo Bueno Pues llegamos Al final De este vídeo Lo he hecho Bueno Ha sido En dos partes Porque Porque Hay que guardar Yo lo he tenido 40 días Podéis hacerlo A los 30 días Pero A los A los 30 días Podéis utilizarlo Y eso ya os digo Es buenísimo Tanto El alcohol De romero Como El alcohol De lavanda Hombre Si Podemos evitar Eh Que se nos quiten Los dolores Con productos Naturales Mucho mejor Que hay que tomarse Las medicinas Por supuesto Pero Si tomamos Menos cantidad Que no nos Perjudique Nuestro cuerpo Pues también Muchísimo mejor Eh Daros las gracias A todos y a todas Como veis El vídeo Es cortito Hombre Yo grabé Una parte Y luego Ya he terminado Con Cuando ya se ha Pasado Estos Estos Días Y bueno Pues Espero que os guste Que os vaya Muy bien Y Hasta El próximo vídeo Hacedlo Que os va a venir Estupendamente Estupendamente Estupendamente